Oración a la Virgen de los Dolores Virgen de los Dolores, atravesada y triste, vuelve tus ojos cuajados de pena y misericordia hacia nosotros, que gemimos en este valle de sangre, sudor y lágrimas. Míranos entrañable, recoge nuestras necesidades más íntimas. Preséntalas maternal a Jesús, para que como en las bodas de Caná, cambie nuestro dolor en sonrisas, nuestros vacíos en plenitud, nuestras enfermedades en bienestar. Te queremos pedir, Madre Santísima, para que haya paz en el mundo. Se termine la guerra en Rusia y Ucrania. Ayuda a toda esa gente que tiene mucho dolor y sánalos, Madre mía. Te pedimos por ahora y para siempre, Madre de los Dolores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Madre Santísima, ruega por nosotros, y ayúdanos en esta cuaresma, acompañarte en tu dolor, y a nuestro Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.